Buenas, buenas, buenas amigos de Chubodron, al fin de vuelta, llevo harto tiempo con este pequeño y lo que vamos a hacer ahora va a ser un unboxing de este DJI Mini 2 y compararlo con la versión DJI Mini 1 así que bienvenidos a Chubodron y en este episodio unboxing del DJI Mavic Mini 2 o más conocido ahora en este momento como DJI Mini 2, ok? Vamos! La caja es muy parecida al bundle del DJI Mavic Mini 1, está el Fly More Combo, sigue pesando 249 gramos, ultra light y lo más importante de esto es esto, que el control ha cambiado por completo y también que actualmente puede grabar 4K y que es OcuSync, es decir que por rango en condiciones óptimas te va a dar un rango de 10km, lo cual por batería es muy probable que es prácticamente imposible así que vamos a hacer el unboxing Ok, adentro de la caja, en este momento ahora si ha cambiado harto el bundle, viene con un bolsito casi igual al DJI Mavic Air vendría siendo el mismo bolso que el DJI Mavic Air, puede ser un poco más pequeño pero el mismo bolso, así que miren que hermosura y eso vamos a abrir, vamos a ver que trae en su interior y vamos a sacar todo lo que viene en su interior, ok? wow, viene todo bien a presión, miren, miren todo, perfecto tenemos una caja grande que dice accesorios accesorios, vamos a ver todo lo que viene acá, ahí está, accesorios perfecto tenemos otra caja que debe ser los manuales los manuales tenemos acá algo que en este momento parece que es un poco más grande que el dron o el mismo porte, el control remoto que vendría siendo el mismo control remoto que el del DJI Mavic Air 2 por lo que estoy viendo es casi igual, si no es igual que más y nada más, y aquí viene lo importante miren que hermosura el DJI Mavic Mini 2 lo vamos a ver en detalle también y creo que viene algo más acá digamos que viene en este bolsillo ajá, miren, viene el bolsillo de arriba ya tenemos destornillador pares de hélices un par dos pares y tres pares, miren a diferencia de los antiguos combos ahora te dice A y esta es la parte B ¿por qué pasa eso? porque Autel Robotics ganó la demanda sobre el uso de las hélices así que ahora ha cambiado un poco el sistema de hélices del DJI Mavic de todos los DJI Mavic así que ahora te tienen que decir que él se va en cual ¿qué más tenemos? y tenemos acá repuestos de los sticks del control y eso vendría siendo todo lo que hay en esta caja así que eso vamos a dejar todo acá todo acá y vamos a ir revisando lo importante ok vamos a ver qué viene aquí esta siempre no no chucha, está mijo gritando es de noche creo que este es un buen momento para para hacer un video pero para variar nunca resulta vamos a ver si esta viene la guía siempre leerla si eres principiante o si eres como yo y quieres perder un drone en el mar también te recomiendo leerla tenemos en accesorios que este es el bundle ojo yo lo compré en Estados Unidos así que me va a venir un poquito distinto el control remoto cállate chicha chicha para dentro viene el cargador que vendría siendo entre todo lo que me importa para mí en 100 voltios a 240 voltios así que sirve en Latinoamérica en Europa etcétera qué más tenemos acá para poner tu celular smartphone viene con cable para iOS y qué más y Android el de iOS probablemente viene puesto en el control remoto ya que aquí no lo veo y teníamos acá el multicargador vamos a abrirlo tiene ya con dos baterías puestas insertadas en el multicargador baterías que en este momento son de vamos a leer hoy la letra chica bueno no dame un segundo no veo ni hueá 2250 miliamperes 2250 miliamperes no cambia la duración en vuelo sino más que nada yo creo que es para optimizar lo que es Oku 5 y si se dan cuenta miren con la batería antigua del DJI Mavic 1 Mini 1 estas son un poco más se ven un poco más no sé más lindas más estéticas muy probable que internamente sean lo mismo pero estas están como más más económicas diseñadas y de batería son 2400 mAh así que este vendría siendo 2000 no veo 2000 son de 2250 miliamperes y las antiguas son de 2400 miliamperes la batería es más pequeña pero tiene la misma duración muy bien ahí DJI entonces ya que yo tenía entendido que la batería era ser un poco más grande pero es un tanto más pequeña en miliamperaje dicen que esta batería le sirve al DJI Mavic Mini 2 al parecer si tienen la misma entrada miren misma entrada pero quizás en rendimiento no sea lo mismo así que ojo ahí chicos que más tenemos bueno tenemos las tres baterías el multicargador a ver si le hace sería genial también le hace y entra perfecto miren y prendió la luz así que el multicargador del DJI Mavic Mini 2 te funciona para tu multicargador y también perfecto así que muy muy bien ahí si es que no tienes tu multicargador te quedas con el multicargador del DJI puede ser del DJI Mavic Mini Mini 2 si no tienes el DJI Mavic Mini 1 así que perfecto que más que se tendría haciendo este el cable del multicargador así que eso ya sostenemos todo eso que más vamos a ver miren esto nuevo esto es espectacular ya que antes uno lo compraba parte o lo mandaba hacer con impresora electrónica que vendría siendo esto el sostenedor de hélices de las hélices de abajo ojo que también puedes sostener las hélices de arriba pero más que nada lo más importante en este momento son las hélices de abajo que son las que siempre se echaban a perder así que muy bien en eso DJI en acordarte algo de eso mire con un click y vendría saliendo fácilmente perfecto sigue siendo totalmente parecido al DJI Mavic Mini 1 lo único que cambia en este momento es un poco en los colores y nada más vamos a sacar todo esto de sticker como nuevo todo ups se salió la cámara la cámara es la misma cámara de de no me acuerdo de un un tercio más o menos no recuerdo bien pero es la misma cámara que el DJI Mavic Mini 1 solo que en esta vez te agregan el 4K ok así que vendría siendo como una Osmo Pocket 2 pero con 4K o sea la cámara y vendría siendo eso más que nada ok así que vamos a sacar todas estas stickers que vienen aquí en esta cuestióncita sacamos stickers por favor camarita el protector es exactamente el mismo el mismo el mismo el vector de batería es el mismo todo vendría siendo lo mismo hasta el momento tenemos aquí vienen las diferencias vamos a mostrar con el con el antiguo drone que vendría siendo aquí la parte posterior vamos a sacar ok aquí miren con el antiguo miren lo que diferencia tenemos la entrada micro USB que vendría siendo la misma y miren acá en que cambia es en la entrada de USB tipo C para cargar y esta tiene USB el antiguo el típico Android así que eso es muy bueno ya que esta entrada USB lamentablemente a muchos se le rompía se le rompían los dientecitos etc así que bien ahí el cambio y que más tenemos si se dan cuenta por acá tenemos ventilaciones vamos a mostrarla también con el DJ Mavic 1 que también las tiene vamos a sacar acá 249 gramos miren las diferencias más que nada es el color de las hélices el diseño es exactamente el mismo miren exactamente el mismo tamaño exactamente el mismo todo lo mismo vamos a seguir sacando esto de acá fuera fuera se me rompe algo se me rompe chucha y vamos a mover miren exactamente es el mismo tamaño vamos a bajar un poquito la cámara y que cambia bueno lo más importante cambia en 4K este graba a 2K y el rango este más o menos rango máximo que me dio a mi cuando lo perdí en el DJ Mavic 1 8 o 1 me dio 4K y este debería dar 10K con todo el rango ok en condiciones óptimas obviamente que más vamos a la parte de acá atrás exactamente lo mismo tenemos los dos sensores infrarrojos y la cámara de geoposición para el virtual to home y para ver la altura tenemos el indicador de batería que es el mismo este no está activado aún que vendría siendo el mismo para encender tenemos el protector de hélice que es exactamente el mismo también que el antiguo no hay cambio y la cámara tampoco hay cambio solo se le agregó el 4K a este y también que saca en fotos RAW dicen por ahí espero que sea así muy bien eso si saca fotos RAW este saca solo JPG ok en la parte delantera si se dan cuenta esto es que es muy importante se acuerdan de esta entrada de ventilación falsa bueno ahora el DJ Mavic Mini 2 las tiene ok ahora si se dan cuenta se enveden hacia adentro se ve el hoyito se ve todos los componentes y le agregaron una luz LED adelante de color verde creo y eso es más que nada para ver la posición ya que muchos para volar de noche con la pequeña luz que tiene acá al fondo no se logra divisar entonces ahora le agregaron un pequeño LED adelante para lograr divisar eso en cambio el DJ Mavic Mini 1 no lo posee ok y las ventilaciones de acá no son ventilaciones sino que es más que nada un plástico en donde algo de aire le podrá entrar por acá a los lados pero nada más ok aquí más tenemos DJ Mavic Mini el logo aquí Mavic Mini y ahora tenemos acá solo Mini 2 las hélices son exactamente las mismas los motores los mismos las luces los mismos entonces en resumen la gran diferencia vendría siendo la grabación 4K y que saca fotos en RAW y que tenemos un par de de funciones como no las tenía antes que era la panorama entre otras ok sigue no teniendo el Active Track ojo en el Follow Me eso exclusivamente lo van a tener en Litchi espero que el SDK del DJI Mini 2 lo se suelte y lo tengamos también en Litchi para el DJI Mini 2 por ahora no hay ok así que eso que más yo creo que eso vamos a abrir el compartimiento de las baterías que también muchos me preguntaron tenemos aquí la batería este compartimiento del Mini 1 yo lo encuentro un tanto en deble o que se puede soltar rápidamente y veamos el del Mini 2 digamos un poco más fácil es exactamente igual y miren la batería del Mini 2 el compartimiento al parecer es exactamente el mismo así que miren miren lo que vamos a hacer ustedes me dirán oye la batería del Mini 2 me funcionará en el Mini 1 no sé vamos a verlo vamos a meterla uff que sonó eso no la batería del Mini del Mini 2 no entra en el Mini 1 pero miren esto si ustedes quieren comprar baterías más económicas la batería del Mini 1 si entra perfectamente en el Mini 2 y también enciende no lo voy a encender en este momento pero miren me muestra que enciende y eso eso lo vamos a probar más adelante pero si ya me muestra aquí es porque enciende la batería del Mini 1 así que si tienes baterías del Mini 1 no las vendas todavía ya que si te actualizaste el Mini 2 puedes tener más baterías así que eso es muy importante que las baterías del Mini 1 si le hacen al Mini 2 no sé si si en lo que es el rendimiento afectará pero las baterías del Mini 2 del Mini 1 son de 2400 mAh y las baterías del Mini 2 son de 2250 mAh es decir que la batería del Mini 1 es más grande más poderosa y la batería del Mini 2 es un tanto menos poderosa así que puede ser que la duración sea distinta quizás dure más las baterías del Mini 1 que las del Mini 2 pero quizás la inteligencia las del Mini 2 estén mejor incorporadas así que eso vamos a ver el control remoto que también es un gran salto chicos este es un unboxing así que los unboxings son un tanto fome no hay pruebas no hay nada pero quizás a muchos les interesa tenemos el mismo control del DJ Mavic Air 2 que es un control a mi me gusta más el old school pero hay que acostumbrarse a esto ya que el DJ Mavic 3 y muy probable el Phantom 5 tengan este mismo control así que DJ lo que quiere hacer es tener siempre mantener todos y cambiar todos a la aplicación DJ Fly ojo eso para los que les gusta la aplicación DJ Go 4 bueno aquí viene la entrada para iPhone esto yo creo que es un acuerdo económico con Apple para que siempre esté siempre primero Apple antes que los demás el mismo control donde solo te cae como máximo un tablet tipo iPad mini o un teléfono no yo creo que ni el iPad mini cae acá ahí tenéis que tener un pequeño extensor un Android máximo o un Apple iPhone 12 Pro Pro Max pero más allá de eso no vas a poder así que vas a tener que comprar extensores y eso tenemos los mismos botones que el otro control aquí ya nos están diciendo cine normal sport y aquí tenemos el turn to home o pausar el drone puede ser pausar grabación y tenemos encendido para esto las funciones para las luces o para lo que tú quieras para el DM que quiera la luz por default y tenemos aquí fotografía grabado y para el el gimbal vale el movimiento así que eso vendría siendo viene con todas las certificaciones FCC y toda la lecera y este modelo no sé no sabría decirle si es que se hizo un un modelo para cada para cada área como el DJI Mavic 1 que el control remoto venía seteado para América y venía otro control remoto para Europa eso aún no lo tengo claro espero que no sea así que sea todo por software para mis amigos europeos puedan hacer desbloquear el control remoto ya que el rango en Europa es como el pico así que eso eso vendría siendo el control remoto nada más bueno viene con ventilación ahora aquí bien bonita bien rica y sería eso es el unboxing del DJI Mavic Mini 2 o DJI Mini 2 esperemos probarlo en el próximo video vamos a subirlo pesan exactamente lo mismo son unos drones para mi el DJI Mavic Mini es un drone exquisito y ahora que ya viene con 4K es más rico aún así que este siempre ha sido mi caballo de atalla no la verdad no el que se me cayó al mar era mi caballo de atalla pero este igual es un es algo bonito hermoso lo voy a seguir usando vamos a hacer comparaciones de rango comparaciones de lo que sea y eso al parecer DJI va a seguir fabricando el Mini 1 como el más básico y vamos a tener el DJI Mini 2 como algo ya más un poco más pro para gente que quiere ya sacar el jugo en 4K y sacar el photo raw lamentablemente seguimos no teniendo sensores de obstáculos yo esperaba que por lo menos este viene con sensores delanteros que sea pero no sacaron nada más que eso así que eso duración 30 minutos en el aire poco probable y próximo video vamos a volar este pequeño y ver sus funciones así que yo en este momento acabo de llegar de Estados Unidos y estoy en cuarentena por ley pero próximo video no estaré en cuarentena así que eso amigos muchas gracias por por aguantarme por ver mi video de la tormenta y nos vemos en un próximo capítulo de Chobodron chobodron